En este día, hoy conmemoramos el 11 aniversario de la partida física de nuestro Comandante Supremo Eterno. Debemos estar plenamente convencidos y cada vez más fortalecidos de nuestro pensamiento patriótico, revolucionario, socialista y antiimperialista. Bueno, el orgullo que debemos sentir todos nosotros, venezolanos, venezolanas y venezolanos porque ciertamente Venezuela, a través de la historia, por su gente, por sus mujeres, por sus hombres bueno, se ha definido en el mundo como un país libre. Entonces eso es lo que tenemos que recordar. Cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, tiene esa sangre de libertador. No pueden permitir ustedes, en lo personal, que nadie se los quite. Por eso es que estamos aquí. ¡Sabe, vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vivemos! ¡Vivemos! ¡El sol de Venezuela! ¡Nace en el Efectivo! ¡Nace en el Efectivo! ¡Lo de siempre! ¡Me doy nunca!